Pido encarecidamente ayuda económica. Ayúdenme para conseguir el terreno donde comenzar la obra de apostolado principal de estas religiosas ecuménicas de Guadalupe, que es la preparación de niños, de jovencitos, para enviarlos a los seminarios. Dios, invito a las muchachas de 12 a 24 años a consagrarse a Dios. Entren a esta congregación, comuníquense con nosotros. Hoy celebramos la misa de unos mártires que dieron su sangre por Cristo. Mario, Marta, Audifaz y Abacuc. No se conocen. Mario, sí, es un nombre muy común. Marta también. Hay varias Martas. Pero Audifaz y Abacuc casi no se conocen. Lo importante es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y yo quiero leerlo en relación a las noticias de ayer. Hoy es 19 de enero. Ayer, 18 de enero, algunas personas generosas, buenas, me mandaron comunicaciones de Roma, de Estados Unidos, sobre una noticia de que se está preparando lo que ya sabíamos todos, ¿verdad? Una persecución contra el rito tradicional, como para acabarlo ya, totalmente. Más o menos para Pascua de este año. Se dice que la Santa Sede va a prohibir totalmente el rito tradicional. Son decires, diríamos nosotros, chismes, como dice el Papa Francisco, que corren por el Vaticano, por la curia romana. Y es Monihan, se llama el director, ¿verdad? Roberto Monihan, yo lo conozco personalmente. Platicamos hace unos 15 años en Texas, en Dallas, como tres horas estuvimos platicando allí. Y de temas de la iglesia, de lo que me interesa a mí, de lo que nos debe interesar a todos, ¿verdad? De la situación de la iglesia. Esa noticia la puede ver en el internet. Inside the Vatican, dentro del Vaticano, en inglés. Inside the Vatican. Véanla. Nosotros debemos estar preparados, como los mártires. Vean ustedes la epístola a los hebreos de San Pablo. ¿Qué dice? Como los cristianos tuvieron que sufrir por su fe. Y entonces, dice, sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárceles. Se vieron torturados. Fueron apedreados, aserrados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, faltos en todo, angustiados, vejados. Fueron probados por el testimonio de la fe. Fueron hallados fieles en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso les ha pasado a los cristianos en todas las generaciones. Se llama la persecución. Y la persecución más terrible, la explica el santo evangelio de hoy. Este evangelio dice que se entregarán unos a otros, se aborrecerán mutuamente, surgirán falsos profetas, extraviarán a muchos, y por haberse multiplicado la iniquidad, se enfriará la caridad de muchos. Pero el que resista hasta el fin, éste se salvará. La palabra de Dios nos tranquiliza. Las persecuciones son la marca de la verdadera fe. Nuestro Señor dice a mí, el mundo, me odió primero. Primero que a ustedes. Y la suerte del maestro es la suerte del discípulo. Si a su maestro lo llamaron Belzebub, ¿qué no lo llamarán a ustedes? Entonces, mis hermanos, debemos estar preparados para la persecución. Perseverantes en la fe. Permítame dirigirme a los sacerdotes perseguidos. Hay muchos. A los sacerdotes que se sienten solos solos porque quieren seguir la tradición de la iglesia. Lo que repito, en palabras del Papa Benedicto decimos sexto, lo que era sagrado para nuestros antepasados tiene que seguir siendo sagrado para nosotros. no se puede cambiar. Esa es la tradición de la iglesia. Lo que nos enseñaron los apóstoles que a través de una cadena ininterrumpida de sucesores que son los obispos nos llegó a nosotros. el credo, mandamientos, oraciones, sacramentos. Todo eso, mis hermanos, va a sufrir una nueva persecución. ¿Cómo se quita esa persecución? Con el amor a Dios. Con un amor inmenso, intenso a Dios nuestro Señor. Que quite el pecado del mundo. Para eso fuimos hechos. Para eso existe la iglesia. Para eso la fundó nuestro Señor Jesucristo. Para quitar el pecado del mundo. Y el pecado del mundo no se quita únicamente con la oración. Lo dice Jesucristo nuestro Señor. Es necesario el ayuno. Es decir, el sufrimiento, el dolor, la mortificación. ¿Qué es mortificar? Facere mortem. el morir nosotros. Morir a nosotros mismos, ya lo sabemos, es el seguir a Cristo, renúnciense a sí mismos, olvídense a sí mismos, tomen la cruz de cada día. Son las condiciones para seguir a Jesús. Pero también son las condiciones para salvar el mundo, para quitar el pecado del mundo. entonces, ¿qué hacer, mis hermanos? Muchas personas me lo han dicho a mí y con angustia, monseñor Puente, cuando usted se muera, ¿qué vamos a hacer? Les voy a contar un cuentito de los padres franciscanos, antiguos. Ya se los he contado. el padre provincial, el superior, se estaba muriendo y el hermano lego, encargado de la cocina, gordo, él estaba preparando la comida y ya estaba hecha la comida y todos los frailes estaban rezando alrededor del moribundo. El padre superior se está muriendo y el hermano cocinero tocaba la campana talán, talán, vénganse a comer, es hora de comer, el horario dice comer y no venía nadie y la comida se le enfriaba al cocinero gordo y le dicen es que se está muriendo nuestro padre provincial. Bueno, se esperó media hora y no llegaba nadie, volvió a tocar la campana, no llegaba nadie y le dicen se está muriendo nuestro padre superior y saben lo que respondió el hermano se murió nuestro padre San Francisco y mal haya la falta que hace es una manera de hablar yo me voy a morir claro que me voy a morir yo espero todavía siquiera unos 40 años más pero pues Dios dirá verdad solo les digo es esto que Dios no desampara la iglesia padre es que nos van a dar la comunión en la mano padre es que nos van a correr de las iglesias padre no van a permitir que las mujeres se tapen la cabeza padre va a ser un bailadero en el altar van a ser los abusos litúrgicos por todas partes bueno entre paréntesis voy a dar unas conferencias aquí por televisión sobre un libro que escribí hace cerca de 20 años los abusos litúrgicos lo voy a leer para que estén en internet y lo pueden bajar ya está en la página nuestra ecuménicas de Guadalupe ahí dice conservar la fe es no sé qué título le puse pero son los abusos litúrgicos es un libro reciente tú le pones un poco de más propaganda ahí y lo pueden imprimir distribuir y multiplicar pues bien si nos prohíben la misa tradicional qué debemos hacer primero tener bien grabados sacerdotes lo que dice el concilio ecuménico Vaticano segundo primero que la misa es en latín sacro santum concilium número 36,1 se debe conservar en latín segundo la participación del pueblo dice el concilio Vaticano segundo el pueblo debe responder en latín al sacerdote tercero el pueblo debe cantar en latín las partes que le son propias que le son propias el kirie el gloria el santus el credo el annus dei luego dice que la música debe ser gregoriana o polifónica que se debe usar el órgano y el nuevo orden de la misa el nuevo orden de Pablo VI de Buñini dice cuatro veces que el sacerdote debe estar de espaldas al pueblo vean los sacerdotes señores obispos cardenales por favor vean las rubricas las indicaciones que trae el misal con el que ustedes están celebrando esta mañana la santa misa después del ofertorio dice el sacerdote se voltea y mirando al pueblo dice orad hermanos en el momento de la paz el sacerdote se voltea y dice mirando al pueblo la paz esté con vosotros a la hora de la sagrada comunión toma la hostia sagrada la hostia santa la muestra al pueblo y dice he aquí el cordero de Dios dice se voltea y mirando al pueblo dice he aquí el cordero de Dios y por último en la bendición dice se voltea mirando al pueblo dice benedictio de ella lo cual significa que debe estar celebrando de espaldas al pueblo entonces el sacerdote que va a hacer nada no nos afecta nada vamos a decir la misa en el misal de Pablo VI si el canon romano el ofertorio y las oraciones al pie del altar se pueden tomar del rito antiguo eso lo dijo el papa benedicto me lo dijo me lo dijo a mí el obispo encargado de la fraternidad sacerdotal San Juan María Vianney en Brasil un obispo gordito alegre contento habla portugués es brasileño verdad las madres lo conocieron toca el piano toca el acordeón el papa le dijo que se deben se pueden tomar perfectamente las oraciones al pie del altar del rito antiguo mezclándolas con el rito nuevo que se puede tomar las oraciones del ofertorio mezclándolas con el rito nuevo y eso mismo lo repitió el cardenal Roberto Sara mi compañero cuando era prefecto de la liturgia en toda la iglesia católica es la libertad lo que el papa Francisco siempre ha dicho la parresía en griego suena muy bonito significa la libertad del sacerdote porque es algo bueno y se puede hacer usen siempre el canon número uno el canon romano que es regla de la fe como dice el papa Francisco yo nada más apunto como teólogo verdad que es regla de fe el misal de Pablo VI en la medida en que contiene el misal de San Pío V lo que no está en el misal de San Pío V y está en el misal de Pablo VI no es regla de fe ¿por qué? por sentido común ¿cuál es la regla de fe? quod ubicue quod abomnibus quod semper lo que en todas partes se ha creído lo que por parte de todos se ha recibido lo que siempre se ha creído y recibido y recibido de manera que las añadiduras postizas esas no son regla de fe no pueden serlo y ningún papa puede inventarlas la regla de fe es la tradición de la iglesia la regla de la oración la regla de fe que será también la regla moral de las costumbres cristianas regula orandi lex orandi es lex credendi et es lex agendi no tengan miedo dice nuestro señor jesucristo todos esos cambios no nos afectan claro si somos inteligentes por otro lado ya les he dicho yo a todos los fieles cristianos en sus casas tengan un rinconcito para Dios donde puedan retirarse a hacer oración los que tengan facultad de una casa grande pues hagan una capillita un cuarto una estancia una habitación dedíquenla a Dios hagan su altar tengan su crucifijo sus candelabros sus manteles del lino tengan una capillita durante la persecución religiosa en México donde se celebraban las misas en las casas privadas a escondidas diríamos como en los primeros siglos del cristianismo en las catacumbas volverá ese tiempo pues ya lo han dicho muchos y el papa benedicto de alguna manera lo dijo volveremos a pequeños grupos tal vez escondidos perseguidos ya estamos perseguidos ánimo sacerdotes no se apachurren no estamos mal no obedecemos al concilio ecuménico Vaticano II a la letra del concilio esa es nuestra defensa en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén